Desde los inicios mismos de vuestra profesión militar, cuando todavía jóvenes, ya en sus corazones y pensamientos ardían los sueños de gloria e irrumpían en el silencio de la noche los anhelos porque en algún momento pudieran defender a la patria de la ofensa de cualquier enemigo. Sueños que en muchos de los casos de los aquí presentes serían realidad en el campo sempiterno del Alto Cenepa, el templo eterno de la patria. Gracias. 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 Gracias.